... Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Esta noche vamos a conocer el Consejo de Corvera de Asturias. Y remarco de Asturias, pues hay varios corveras en España, en Murcia, en Cantabria... ...pero es en 1920 cuando se coloca de Asturias al Consejo de Corvera... ...para diferenciarlos del resto. Vamos a conocer su geografía, su historia, su gastronomía... ...vamos a ver lo que piensan sus paisanos, elementos, todos ellos necesarios... ...para conocer este paraíso mío y vuestro, que es Asturias. Este hermoso consejo posee más de 45 kilómetros cuadrados de territorio... ...con una población de más de 16.000 habitantes. Está constituido por cerca de 100 poblaciones... ...siendo la mayoría pequeñas aldeas y caseríos rurales... ...repartidas en siete parroquias, llamadas Las Vegas, Molleda, Trasona... ...Los Campos, Cancienes, Solís y Villa. Corvera es un consejo situado en la zona norte-centro, con capital en Nubledo. Su excelente situación geográfica la une a todos los núcleos importantes... ...tanto sociales como laborales de nuestro Principado. Al norte limita con los consejos de Carreño, Cozón y Avilés. Al sur con el Consejo de Llanera. Al este lo abraza el Consejo de Gijón. Y al oeste ponen sus lindes los consejos de Castillón e Illas. Estamos en un consejo donde la industria, la agricultura y por supuesto la ganadería... ...son los medios de vida de todos sus habitantes. Pero no olvidando su entorno, pues sus bosques, en los últimos años... ...han hecho muchos esfuerzos para recuperarlos. Gracias a esto, hoy podemos disfrutar de lugares como el Bosque de Nubledo... ...o también el área de la Furta, situada dentro del emplazamiento de Dupont Ibérica... ...que puede ser visitada en los fines de semana y festivos. El clima benigno de este consejo hizo que desde el pasado... ...el hombre haya cultivado intensamente todas estas praderías. Anteriormente fueron bosques que fueron talados. Y fijaros lo curioso de todo esto, hoy en día en Corvera... ...se están volviendo a reconstruir esos bosques que anteriormente fueron talados. Y cuando paseamos por estas vegas, estamos en un terreno tan maravilloso... ...que incluso podemos encontrarnos orquídeas. Yo llevo distintas áreas, llevo desarrollo local... ...mujer, juventud, educación, turismo y participación ciudadana. Yo diría que ella es la superconcejala. No, no, hay alguno más. Volviendo a miradas de Asturias, Silvia, ¿cómo oye el consejo de Corvera? Bueno, pues el municipio de Corvera está en el centro de Asturias... ...en el triángulo Gijón-Oviedo-Avilés. Está muy bien comunicado con estas ciudades e incluso con otras ciudades... ...por medio de carreteras Renfe y Febe. Le invitamos con varios municipios, Gijón, Avilés, Llanera, Castrillón, Illas, Gozón y Carreño. Tiene una superficie de 46 kilómetros cuadrados y contamos con una población rondando los 16.000 habitantes. La capital de Corvera es Lubledo y existen otros núcleos de población... ...como Las Vegas, Los Campos, Cancienes y Trasona, donde se asienta el mayor número de población. Cabe destacar la coexistencia de dos Asturias. La Asturias más rural en la zona norte o alta y la Asturias más industrializada en la zona sur o baja. En la zona norte, como bien dije antes, es la zona más rural y se mantienen los usos de los terrenos... ...agricultura y ganadería. Y esto está ligado a pequeños núcleos de población que mantienen su arquitectura tradicional. Quintanas con orreos, con paneras, valles verdes... Y bueno, esto permitiría reconocer a cualquier turista que la Asturias más típica. Por otro lado, la zona sur o zona baja, bueno, es una zona que desde mediados del siglo pasado... ...pues ha sufrido una fuerte industrialización. Bueno, llegando incluso a crear nuevos núcleos de población, poblados de trabajadores. La arquitectura es más dura, pero más típica de la época. Y la estructura, aunque parece más desordenada, sin embargo mantiene su propio encanto. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, pues que tanto en la zona norte como en la zona sur, todavía hoy existen palacios. Uno de ellos lo tenemos allí detrás, que es el palacio de Peñalver. Los palacios que tenemos datan de los siglos XVI y XVII y también tenemos el palacio de Solís. También podría destacar iglesias que mantienen su encanto, como la iglesia de Solís, la capilla de San Justo y Pastor, la ermita de la Consolación. Además de estos recursos históricos y arquitectónicos, Corbera también cuenta con recursos naturales, como por ejemplo es el escañorio, el humedal de la furta, el embalse de Tresona, que hoy hace un día espléndido para divisar el embalse. Y bueno, tenemos varias áreas recreativas. En el entorno del embalse, por este lado tenemos una y en la zona de Gavitos tenemos otra. En Campañones tenemos otra área recreativa y bueno, numerosísimas rutas senderistas. ¿Cuántos años hace que vive en Corbera? 35 o 36 años. ¿Y en esos años cómo vio Corbera? ¿Cambió para bien, para mal? ¿Falta ahí algo? Hombre, siempre faltan cosas, pero aquí va bien, va bien. ¿Está bien? No, ha cambiado para bien, hombre, sí. ¿Usted cree que a nivel turístico Corbera puede ser un consejo que mueva, digamos, el sector turístico bien? Sí, sí, sí. Sí, ahora con estas obras que están haciendo por ahí, por el pantano y por ahí, muy bien. La historia de Corbera se encuentra profundamente unida a la de Avilés. La bondad del suelo Corberano, su cercanía a la costa, hacen suponer que el territorio pudo ser poblado muy tempranamente, lo que algunos restos arqueológicos encontrados parecen confirmar. Hachas, lascas, raspadores ratifican estos asentamientos prehistóricos. Posteriormente, los Astures, grupo de los Lugones, gentilidad de los Vincianos, también aparecen en la sucesión de pobladores del área con dos castros. Pico Castiello, en Molleda, y Castiello, en Camina, Cancienas. De la época romana tenemos toponimias de varios asentamientos en los pueblos dentro del concejo de Corbera, pero lo más importante son los restos arqueológicos. Una estela antropomorfa en Molleda nos habla de la consagración a los dioses manes por Arus, hijo de Vinicus, de los Vincianos, muerto a los 65 años de edad. Este concejo fue igualmente el lugar de paso de los peregrinos que iban a Santiago de Compostela, con obras que facilitaban esta marcha, como el Ponte de la Peluca, en Molleda, del siglo XIII aproximadamente. El arte está esparcido por todo el concejo, teniendo obras artísticas como es la Ermita de San Pelayo, en Trasona, del siglo XVII, o la Ermita de la Consolación, en Nubledo, del siglo XVI. Igualmente, su patrimonio industrial, como la antigua lechería de cancienes, es de especial interés, sin olvidarnos, por supuesto, de las riquezas en formas y tipos de la arquitectura popular, con paneras y horreos decorados con huella de la tradicional vivienda mariana. ¿Cuáles serían las necesidades, y estamos hablando siempre a nivel turístico, de Corvera? Bueno, como dije anteriormente, Corvera goza de muchísimos recursos naturales y culturales. Pero digamos que en Corvera se practica un turismo de día, no de larga duración. ¿Por qué? Pues porque no tenemos hoteles. Y entonces no permite a los turistas quedarse aquí y disfrutar de varios días. En cuanto al tema de restaurantes, sí que tenemos, pero considero que no son suficientes para un adecuado desarrollo turístico. Y luego, una propuesta que podría hacer yo, personalmente, sería, bueno, pues que la zona rural, las casas tradicionales, se podrían emplear para destino de turismo rural. Se podría explotar un poco más, yo creo que tampoco tenemos. Bueno, Isidro, ¿cómo oye Corvera? ¿Cómo se ve el concejo de Corvera a los tus huellos? Bien. ¿Cambió mucho del tiempo que lo conociste al tiempo actual? Sí, mucho. ¿Para mejor, para peor? Para mejor. ¿Ves que se esté haciendo algo a nivel turístico dentro del concejo? No, dentro de turístico no. El concejo... Aquí de, bueno, canciones. Sí, bueno, lo que conocemos. Y para las vegas y para los campos, sí. Está haciéndose más. Sí. Este concejo y eminentemente ganadero, agrícola, industrial, ¿cómo lo ves? No, había mucha ganadería, pero le la dejaron casi todo. Y ahí es industrial. Estamos aquí al lado de la lechera de cancienes, que y hay un... Está cerrado. Pero hay un resto arqueológico industrial, dicen ahora. Sí. Y esto va a quedar como museo, ¿sabes algo? Ni idea. No. O sea que... Esto no se sabe, si ya eran viviendas y no se sabe. Pero bueno, de todas formas, según lo viste Isidro, mejoró, ¿verdad? Sí. Esto era cuando vine yo para aquí, había cuatro casas. Y esto, ¿no? Y ahora mira, creció mucho. Corvera es un lugar donde acogió a muchos trabajadores emigrantes de fuera de nuestro principado, allá por los años 50. Hoy, en la actualidad, acoge incluso a emigrantes que vienen a trabajar desde fuera de España. Por eso, en 1996, Corvera se declara Consellu Mestizu, dando origen a aquello que es nuestra tierra. Nuestro principado no solo fue una tierra de promisión, sino que es una tierra acogedora para cualquiera que llegue de fuera de nuestra región. El futuro, entonces, a nivel turístico dentro del Consejo, digamos que puede tener un tirón. Sí, sí, sí. Yo creo que el desarrollo turístico aquí en Corvera podría ir en dos líneas. Por un lado, el desarrollo de infraestructuras. Se prevén a medio plazo la creación de dos hoteles que estarían en aquella zona. Uno estaría para esta zona, que sería la zona próxima al embalse de Trasona, y contaría con un campo de golf y piscina. Y luego otro hotel, que estaría en las proximidades del centro comercial y de ocio Parcas Tour. Y por otro lado, otra línea de actuación sería el desarrollo de los recursos culturales, que ya contamos con ellos, por supuesto. Nuevas sendas peatonales. Y la construcción de un colector, para aquí, para el embalse de Trasona, que evitaría los vertidos al embalse y permitiría disfrutar de un ambiente muchísimo más agradable y disfrutar del ocio y del tiempo libre. Si tuviera que ponerle algo aquí al Consejo, esas necesidades que necesita, ¿qué pondríamos? Bueno, hay muchas cosas que ponerle, pero porque estamos sin piscinas, tapadas, estas ahí arriba, y faltan muchas cosas. Aquí en Corvera todavía falta mucho. Bueno, pues muchas gracias por echarnos un cable, Mirada al Sol. Nada, aquí no hay problema, ¿eh? ¡Hala! Y me gustaría que me dijeras uno de esos lugares maravillosos que guardas en tus recuerdos de infancia, en tu corazón, pero ya no como concejala, sino como Silvia. Bueno, pues es difícil, José. No puedo decirte uno nada más, lo siento. Bueno, a mí me encantan los valles que tenemos en el municipio, me encantan. Me encantan los valles de Solís, de Villa y de Molleda, por su naturaleza, por su belleza, por su tranquilidad, por sus vistas, por muchas cosas. Uno específico, ¿no? Me lo pidas. ¿Cómo es Corvera a tus ojos, Pedro? Hombre, yo creo que en Corvera actualmente hay dos Corveras. Digamos que hay una que es un centro, un núcleo rural, o sea, un núcleo rural que es en el que estamos ahora, que es Cancienes, Solís y toda esta zona de por aquí. Y digamos que hay un núcleo urbano que es el de Las Vegas, que digamos también que es el que lleva todos los activos y todo lo importante, todas las inversiones, van todas destinadas a ese centro, a ese núcleo. O sea, por un lado ves que se está abandonando... Se está abandonando la zona rural, pero no solamente la zona rural, no solo rural, sino que, por ejemplo, donde estamos ahora, no es una zona rural rural, hay viviendas, hay un entorno rural, pero se están abandonando las inversiones completamente de hace muchísimos años para atrás. Todas las inversiones van al centro donde está la población y donde está el mayor número de votos. Digamos que a nivel turístico, entonces, también se está haciendo el turístico turístico. En el municipio de Corvera no hay alojamientos. O sea, no digamos, no hay ningún tipo de alberge rural, no hay ningún tipo de alojamiento, o sea, aquí viene un turista y sí puede venir a dar una vuelta por el municipio, ver un palacio que hay en Hibledo, ir al pantano, el cual está abandonado en las instalaciones que hay y que no se les está sacando todo el momento que se les podría sacar, un palacio que hay en esa misma. ¿Estás hablándome de...? Sí, el pantano de Trasona. Sí. Y bueno, está todo bastante abandonado. En Corvera no hay donde dormir, no hay ni un hotel de dos estrellas, ni ni una estrella, ni una pensión, no hay. O sea, no hay plazas hoteleras ninguna. Con lo cual el turismo puede venir de pasada. Y puede venir a comer o puede venir a hacer alguna cosa concreta, algún restaurante, alguna... Pero no hay. Bueno, llegó el momento. Estamos en Corvera. Vamos a hablar con Bautista, que sabe mucho del tinglao este y de la gastronomía dentro del Consejo. Venid conmigo. Buenos días, Bautista. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué hielo, lo que podemos encontrar gastronómicamente hablando dentro del Consejo de Corvera, que tú sabes bastante de estas cosas? Bueno, pues mira, dentro del Consejo podemos encontrar una comida, bueno, generalmente bastante fuerte. Sobre todo aquí, donde nosotros estamos ubicados, ya que estamos aquí enfrente de las puertas de la antigua ensidesa, lo que ahora ha llamado Arcelor. Y entonces, bueno, pues lógicamente son comidas un poco fuertes, comidas que llenen, ¿no? Ya que la gente trabajadora, por así decir, tiene que comer. Entonces, bueno, pues mira, por ejemplo, hoy si quieres te enseño lo que tenemos para hoy. Aquí tenemos, por ejemplo, un bote de berzas. Tenemos de primer plato un bote de berzas, tenemos para una ensalada mixta también. Luego de segundo plato tenemos unos callos caseros, ¿no? Y entonces, o una chuleta al queso, ¿no? Entonces, pues bueno, son platos lógicamente más abocados a la carne que no al pescado, ¿no? Y más abocados para que haya calorías y se pueda trabajar después. Y para que luego se puedan quemar, claro, y luego se queme, ahí está, ahí está. Y entonces, bueno, pues más o menos en esa línea es en la que eso. Luego, pues también tenemos, por así decir, bueno, pues hay las especialidades, incluso, como te dije anteriormente, van en torno a lo que son las especialidades fuertes, callos, patata rellena, carne asada, picadillo de matanza, el pescado piscín, piscina generosa, como nosotros hacemos, unos suitos de piscín con una salsa de calviar toricio. Bien, bien. O sea, para comer el primer plato y quitar el primer botón del pantalón. Eso es, eso. Y luego ya pues rematar con unos postres, un arroz con leche, una tarta de naranja, una tarta de cuajada. Lleguen estesores, empiecen a hablarme así y pónseme el estómago a vivir. Vamos a ver, vamos a centrarnos. ¿Primer plato que tenemos hoy para presentar a esta gente que nos ve? Pues una espada de terrellas. Bien. Y luego el platín de postre, pues un arroz con leche. Así de sencillo para no abrir mucho el apetito. Sí, sí, no, no. Vamos bien. Patatas rellenes y arroz con leche. Oye, entonces dentro de lo que lleve, digamos, la parte, y hablando siempre a nivel turístico, ¿a ti por aquí cuando te llega alguno de estos que viene así a nivel turístico, piden te cosas rares? No, no. Lo que suelen pedir son las cosas típicas de aquí, sobre todo la fabada. Bueno, lógicamente yo no mencioné la fabada, porque bueno, la fabada yo creo que, vamos, pata también estrella, ¿no? Entonces la fabada, pues todo el mundo viene con ese, ¿no? La fabada y luego pues ya un poco se dejen ya orientar por lo que tú les des, ¿no? Lógicamente, bueno, pues les das unas patatas rellenas o el piscini, entonces, bueno, pues... Y nunca te pidieron cosas rares. Ahora está apareciendo esto de la Nouvelle Cuisine, con cachigalines y cosas de esas... No, 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 no. Yo creo que el turista que viene aquí, más que nada hace el turismo gastronómico, el turismo de comer, ¿eh? Más que nada. Porque yo creo que si quiere casadines, como dices tú, pues bueno, pues no sé, yo creo que van a otros sitios, ¿no? Más que nada capitales. Gracias. Y es lo que os digo, cuando venimos a comer a Asturias, venimos a comer, no nos andamos con bromes. ¿Qué te digo yo? Estamos aquí como a media mañana y yo creo que estáis aquí con bastante trabajo, porque lo tenéis. Y no vamos a estorbar, vamos a ver cómo seguís trabajando y haciendo esos patates rellenes que vamos a tener. Y ese arroz con leche, una pregunta, el arroz con leche, ¿cómo? Porque además yo llevo, desde que empezamos con estos programas, buscando el origen. ¿Dónde nació lo del arroz con leche? ¿Tú sabes? Eso, no sé, si te lo digo la verdad, no te sé decir de dónde, vamos, el nacimiento. Yo te puedo decir el origen de cómo nosotros lo hacemos, lo hacía ya mi abuela, entonces bueno, la receta la que nos dio ella en su momento y seguimos así dándola y ofreciéndola a la gente. La gente está contenta y de 50 años, la gente ya habla ya contenta de 50 años, es que estamos hablando de una casa ya de 50 años. Pues lo dicho, vamos a dejarlos trabajar y después vamos a ver cómo saben y cómo son esas patatas rellenas y ese arroz que la abuela de Bautista, generosa, pues empezó a hacer a 50 años. Sí, 50 años, sí, 50 años ya que llevo en la casa. Pues vamos a verlo, pero vamos a dejarlos trabajar un poco, venga, vémonos después. Aquí siempre yo estoy acostumbrado a ver trabajadores siempre de fuera, ¿no? Pues por ejemplo, pues tanto americanos como ingleses o alemanes, mucho alemán, ¿no? Y eso, bueno, eso siempre lo vimos aquí normal, ¿no? Porque venía gente de fuera, pues lógicamente aquí a hacer un montaje dentro de la fábrica, ¿no? Pero, pero bueno, ahora parece ser que lo que se ve de otra manera porque se ve de que, bueno, de que van a ser otros más lejanos todavía los que un poquitín, por así decirlo. Pasamos de lo que era una mano de obra cara a una mano de obra barata. Sí, eso, eso, eso. Bueno, vamos a salirnos de la parte política, que no hay lo nuestro. Sí, sí, no hay lo nuestro, no hay lo nuestro. Lo nuestro, hielo gastronómico y turístico. Y yo voy a deciros una cosa, compañerinos, voy a sentarme y voy a probar esto que me preparó Bautista. Y voy a deciros que hay que venir a Corvera y probar no solo las patates, sino el montón de comida fuerte y bien afalladiza, como digo yo, que podemos encontrarnos en este bello consejo. Pues nada, que nos vemos más tarde, que yo voy a ponerme a saborear estas delicias. Hay mucha gente que nos está viendo que dice, Corvera, yo pasé por ahí, pero no me quedé. Hazles un llamamiento, que se enteren un poco de cómo y Corvera de verdad. Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda el programa Miradas de Asturias para invitar a todas las personas que nos estáis viendo, bueno, pues, a dejaros caer, digamos, por aquí, por Corvera, conocer esta naturaleza, disfrutar de un día agradable en familia o en compañía. Bueno, decir que, como dije antes, en breve contaremos con dos hoteles que os permitirán no solo disfrutar de un solo día, sino haceros una escapada por varios días. Y, bueno, y para finalizar, quiero recordaros las fiestas que tenéis aquí en Corvera, que va a ser, bueno, pues el 24 de junio la Hogra de San Juan, el 1 de mayo la gira del Embalse de Trasona, y luego las fiestas populares que serán el 8, 9 y 10 de septiembre, siendo el 11 la fiesta local de Corvera. Y quiero recordaros una cosa, estáis en uno de los consejos que en el 96 fue nominado consejo o consejo, ¿cómo se dice? Consejo mestizo, ¿sí, señor? Porque aquí tenemos toda variedad, vino mucha gente a vivir con los primeros trabajos que hubo en Sidesa de España, incluso ahora mismo gente de fuera de España, y eso quiere decir mucho sobre Corvera y sus habitantes. Corvera es un lugar que acoge a todas las personas, y más a nivel turístico. Muchas gracias, Silvia. Buenos días, ¿cómo y el tu nombre? Buenos días, Mari Carmen. ¿Tú vives en Corvera? Sí. ¿Cuántos años lleves viviendo en Corvera? Pues desde los 18 y tengo 42. O sea, unos pocos. 24 años. ¿Cómo y el Corvera que conociste, el Corvera que conoces hoy en día? Bueno, creció mucho, vamos. ¿Mejoró? Sí. ¿Falta ya algo o hay que poner...? Siempre falta algo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Aparcamientos, que no hay aparcamientos en ningún sitio. Las luces de la calle Planetas no hay luz, hay siempre muy poca luz. ¿Y a nivel turístico, tú crees que puede tener Tirón, Corvera? Bueno, sí, ¿por qué no? Hay piscinas, hay polideportivos, hay muchas cosas. ¿Digamos en la zona rural igual? ¿Cómo en la zona rural? Sí, en este momento estamos en una zona casi, como quien dice, muy cercano a Avilés, el río que tenemos a nuestra espalda nos divide, Avilés y Corvera, y esto estamos casi en una gran ciudad, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, Cancienes y todo lo que queda junto a Llanera, ¿cómo lo ves? Un poco complicado, porque creció mucho Las Vegas y Corvera en pocos años, creció mucho. En 1996, el ayuntamiento de Corvera se nominó Consello Mestizo, porque estamos en un consello que hay mucha gente que viene de fuera, de fuera de Asturias y de fuera incluso de España. ¿Cómo se ve a tus ojos? Pues, ¿tú crees que en Corvera hay un sitio acogedor? Sí, sí. Hay muy buena gente. Y, quiero decirte, a nivel de trabajo, ¿cómo va el trabajo? También, hay mucho trabajo en Corvera. El Consejo de Corvera tiene para todos los que llegan a él la agradable acogida de sus habitantes, que hacen de éste no sólo un rincón del paraíso natural, sino un lugar donde refugiarse, descansar o trabajar, y sentir la naturaleza a su alrededor. Y sentirse que, aunque uno esté lejos de su casa, ha llegado al hogar, pues aquí no se es forastero, nadie es extraño, un rincón del paraíso donde todos, todos, somos corveranos. Corvera de Asturias. Hijos de tu noble lineaje. Con los consejos de Carreño, Cozón y Avilés. Al sur, con el Consejo de Llanera. Al este, lo abraza el Consejo de Gijón. Y al oeste, ponen sus lindes los consejos de Castillón e Illas. Estamos en un consejo donde la industria, la agricultura y, por supuesto, la ganadería son los medios de vida de todos sus habitantes. Pero no olvidando su entorno, pues sus bosques, en los últimos años, han hecho muchos esfuerzos para recuperarlos. Gracias a esto, hoy podemos disfrutar de lugares como el bosque de Nubledo o también el área de la furta, situada dentro del emplazamiento de Dupont Ibérica, que puede ser visitada en los fines de semana y festivos. El clima benigno de este consejo hizo que desde el pasado el hombre haya fiarlos del resto. Vamos a conocer su geografía, su historia, su gastronomía. Vamos a ver lo que piensan sus paisanos. Este hermoso consejo posee más de 45 kilómetros cuadrados de territorio, con una población de más de 16.000 habitantes. Está constituido por cerca de 100 poblaciones, siendo la mayoría pequeñas aldeas y caseríos rurales repartidas en... Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Esta noche vamos a conocer el consejo de Corvera de Asturias. Y remarco de Asturias, pues hay varios Corveras en España, en Murcia, en Cantabria, pero es en 1920 cuando se coloca de Asturias al consejo de Corvera para diferentes... ...siete parroquias llamadas Las Vegas, Molleda, Trasona, Los Campos, Cancienes, Solís y Villa. Corvera es un consejo situado en la zona norte-centro, con capital en Nubledo. Su excelente situación geográfica la une a todos los...